determine analíticamente el expresamiento angular del brazo del limpiador trasero del mecanismo mostrado en la figura P4.15 conforme la manivela de 2 pulgadas gira 100 grados a partir de su posición actual en el sentido horario que sabemos que el sentido horario es a favor del giro de las manecillas del reloj ok, aquí lo que podemos ver es un mecanismo que es para un limpiador, es el limpiador trasero de un automóvil bueno, entonces hay que ver esto ya como un diagrama cinemático y así ya lo estamos viendo como diagrama cinemático básicamente es un mecanismo de 4 barras, nada más que aquí me faltó ponerle esta parte que sería un triángulo pero podemos entender que el wiper blade, todo esto es el eslabón 4, esta barra, es un triángulo nada más que le puse como una línea para que pudiéramos ver los ángulos, pero prácticamente es lo mismo bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es mostrarlo primero como un diagrama cinemático que es lo que estamos viendo y obtener unos valores aquí hay una expresión que nos dice que el desplazamiento angular del brazo del limpiador tercero que es este que demostré, ese desplazamiento angular va a ser el cambio de posición de θ4 o sea, θ4 es la posición del eslabón 4, entonces ya lo expliqué mucho que el cambio de posición de un ángulo es Δθ, entonces si estamos hablando del cambio de la posición de θ4, entonces va a ser Δθ4 ¿cómo se calcula Δθ4? se calcula de esta manera, abren paréntesis, es φ' menos β' cierra el paréntesis menos, abre paréntesis, φ menos β, cierra paréntesis entonces son estos ángulos internos, el φ y el β son los que tenemos que calcular también me van a preguntar, ¿y el prima por qué? a esto se refiere a cuando es la configuración desplazada aquí tenemos dos configuraciones, la configuración inicial, que es en la posición inicial en la cual no hay cambio de posición, en la cual es como inicia el mecanismo en su posición inicial y la configuración desplazada es cuando se acciona algún eslabón para mover el mecanismo entonces hay un cambio ahora sí en la posición, esa es la configuración desplazada bueno, en la configuración inicial, en la configuración inicial hay que obtener el valor de la diagonal vd que es esta diagonal que nos va a ayudar a poder calcular este mecanismo esta diagonal vd se obtiene con base en un ángulo que ahora te voy a explicar desde donde sale pero se obtiene con base en las dimensiones de los eslabones aquí hablábamos que esta manivela que es el crank, tiene una dimensión de 2 pulgadas este eslabón tiene una dimensión de 13 y podemos ver inclusive que hay una distancia entre juntas, entre la junta A y la junta... esta es la de la junta A, B, C y D, entre la junta D son 14 pulgadas hay una distancia horizontal que es esta, entonces esta también nos va a servir para poder obtener el valor de vd bueno entonces nada más hay que ver esta figura porque aquí en esta figura vienen las dimensiones que vamos a utilizar para hacer los cálculos bueno entonces vd va a ser esta raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada tenemos esta operación abren paréntesis primero, primero hagan lo que está dentro de la raíz y luego ya hacen la raíz paréntesis 2 al cuadrado más 14 al cuadrado menos, abren paréntesis también aquí para que salga bien esto 2 que multiplica 2, que multiplica 14, que multiplica coseno de 130 y ahora si, cierren el paréntesis y vuelven a hacer el paréntesis eso le sacan la raíz cuadrada y te va a dar que la diagonal vd vale 15.36 pulgadas me van a preguntar y el 130 de donde sale, 130 grados de donde sale, ojo, ojo con esto fíjate eso tiene que ver con la manivela, con el crank, que es el labón 2 tú sabes que en un ángulo, por ejemplo, aquí tenemos una línea horizontal el ángulo que hay de lado, o sea de punto a punto de la línea horizontal aquí tenemos que este es un ángulo de 180 grados porque es la mitad de un círculo es la mitad de un círculo de 360, entonces van a ser, este ángulo va a ser 180 grados este es el de la línea horizontal, sin embargo aquí dice que esta manivela está posicionada a 50 grados entonces, entonces me interesa este ángulo dentro del cuadrilátero es el ángulo dentro del cuadrilátero que posiciona a la manivela entonces va a tener que ser 180 grados menos, es 180 grados menos 50 a 180 le quitas 50, le restas 50 y te va a dar 130 entonces ahí te va a dar el valor de vd, entonces de ahí sale el 130 entonces me van a decir, y el 2 de donde sale, lo que pasa es que la manivela tiene una dimensión de 2 pulgadas, y el 14 de donde sale, acá el 14 sale porque acá tenemos una distancia de junta a junta horizontal de 14 pulgadas bueno ya con base en lo que vale vd, vamos a calcular beta aquí recomiendo que hagan primero esta operación y luego ya le sacan el seno inverso es este, paréntesis, 2, entre paréntesis no, 2 entre 15.36 que es lo que vale vd eso que multiplica el seno de 130 grados, eso, saca el seno inverso y te va a dar 5.72 grados ahora, el phi, el phi es una división, primero hagan el numerador que es 15.36 al cuadrado más 3.5 al cuadrado, menos 13 al cuadrado, eso lo dividen entre otra operación que es 2 que multiplica a 15.36 por 3.5, hagan esa operación y luego lo que te da es sacar el coseno inverso ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale el 3.5? el 3.5 pulgadas es la medida de este eslabón que es el eslabón 4, que es el eslabón que cambia de posición, bueno entonces a ver que phi es igual a 42.57 grados yo creo que ya quedó claro, de dónde sale el 3.5, el 15.36 es vd, me van a preguntar y 13, de dónde sale, 13 es la dimensión del eslabón que conecta a la junta del eslabón 2 con la junta del eslabón 4, entonces es la medida del eslabón 3, 13 pulgadas bueno, ahora van a calcular la configuración desplazada, prácticamente es el mismo procedimiento para lo que se hizo en la configuración inicial, es prácticamente el mismo procedimiento nada más que ahora va a ser, la diagonal va a ser vd', beta va a ser beta', phi va a ser phi', y aquí por ejemplo, en esta operación para calcular vd', vamos a hablar ahora de 30 grados no de 130, vamos a manejar 30 grados, ahora me van a preguntar, pero ese 30 grados, ¿por qué? ¿por qué 30 grados? ah, lo que pasa es que, hay que recordar que el caso estudio dice que la manivela de 2 pulgadas gira 100 grados a partir de su posición actual que es la, la posición actual es la configuración inicial, eso es exactamente lo mismo posición actual es igual a configuración inicial, entonces si estaba posicionada vd para obtener vd, era 100, la posición del eslabón 2 que eran 130 grados si dice que giró en sentido horario, 100 grados, imagínense, 100 grados entonces se movió el eslabón 2 que es la manivela, se movió 100 grados entonces va a ser 130 menos 100, 130 menos 100, pues te da los 30 grados entonces va a estar en una nueva posición que va a ser a un ángulo de 30 grados entonces aquí van a poner en beta prima, van a poner el valor de vd prima ahora van a ser 30 grados, se no va a 30 grados, ya expliqué por qué son 30 grados y acá en esta operación en la de phi prima, pues van a poner lo que vale vd prima yo por ejemplo aquí le puse, fíjense, vd prima da 12.308 y por ahí cuando lo estuve escribiendo en la powerpoint, le puse 12.309 pero es 12.308, hay un pequeño error de dedo pero pues no, no impacta, de hecho no influye en el resultado entonces está bien, entonces lo pones ahí, ya expliqué, ya expliqué de donde sale 3.5 ya expliqué de donde sale 13, hay que recordar que este es el valor de vd prima y te va a dar que phi prima es 93.48 grados entonces ya tienes tu beta, phi, ya tienes beta prima, ya tienes phi prima ahora ya nada más lo metes aquí en la ecuación entonces delta teta 4 es igual a paréntesis phi prima menos beta prima menos paréntesis phi menos beta que esto va a ser igual a, abre paréntesis, 93.48 menos 4.66 si era paréntesis, menos, abre paréntesis, 42.57 menos 5.72 si era paréntesis y eso te da 51.97 grados entonces fíjense, el eslabón 4, fíjense, el eslabón 4 va a estar girando fíjense, en este sentido, en contra de las manecillas acá también una corrección, acá yo había dicho de lo de la, cuando se sacaba, bueno si lo dije bien o sea, como se sacaba 30 grados, lo que pasa es que me refería yo a la manivela la manivela, fíjense, la manivela si está girando, si está girando en sentido horario la manivela si está girando a favor de las manecillas, la manivela si, si sin embargo su contraparte, el eslabón 4, que es el brazo del limpiador ese sí, ese no está girando, ese está girando así, miren está girando en sentido antihorario, está girando así, miren, se desplaza así se desplaza así, entonces tiene un desplazamiento angular de 51.97 grados en sentido horario porque fíjense, el cursor está girando así el eslabón 4, que es el limpiador el wiper amp, o sea, bueno, ese eslabón 4 está conectado es lo mismo, está conectado al wiper, si, está girando fíjense, la manivela si gira a favor de las manecillas del reloj pero, el eslabón 4, ese no, ese no está de hecho es un balancín, si, es un balancín que en su desplazamiento es un giro es un giro, para el eslabón 4 es un giro en contra, en contra de las manecillas del reloj espero que te haya sido útil esta explicación en este caso estudio, el problema 4.45 si te gustó el video, si te ayudó, me ayudaría mucho para seguir haciendo más videos aquí en el canal que me dejes el like, pongas tu comentario en la cajita de comentarios que te suscribes al canal y que compartas este video en tus redes sociales fue un gusto estar aquí haciendo videos para ti saludos